Esta va a deshacer, 1, 2, 3, ya Bueno me voy a poner a cantar, a muchos les gusta que saquen frital Pero si una alabanza yo voy a cantar, dice que no tengo la suficiente voz Ni el talento para venir a cantar Y si llego a predicar, dice que no tengo la suficiente edad Ni la mentalidad, Dios sabe de la manera que me va a utilizar Y la palabra que en mi boca pondrá, una palabra que tu corazón pueda tocar Si Dios utilizó a un joven llamado David, una persona que más todos llegaron a desconfiar David tuvo fe y fue el que mató a Goliat y a su pueblo pudo salvar Que eso significa que Diosita más menopreciado puede levantar Kevin Hernández una vez más